¡Vámonos! ¡Vámonos! Tres minutos máximo cada uno, yo lo llevo por lo que soy Implacable con eso, sin buen reloj Y decide el público, el público decide de una manera bastante... Oye, y si tocó el ukelele ahí, después el burro rompado No aprendas a leer, no aprendas a pensar No aprendas, quédate abajo, subnormal Oye, las tiran las pelotas de goma y seguidas al portal Ella verá el movimiento de la sombra o de la luz ambas Maneras hay de mirar las cosas Las maravillas del mundo Hoy la luz es tenue, bañada de vapor de agua Las sirenas salen a osmear, disimulando sus no piernas, su ausencia de andar Sólo tú sabes hacerme llorar cuando más me hace falta Porque no solo hay que venirse desde el otro lado del río Sino que aquí tenéis un lugar y las que estamos del otro lado del río os quedáis Como cantas, como sabe el sol entre tus dedos Esas bocas de trigo que te atropan Y tus alas doradas La inmensidad y tú, cristal de espejo Que toma forma sobre la madera Y silbas, agitas tus ramas bailando Apoyado en las yemas de tu diafragma